Hola queridos amigos de YouTube, nuevamente trayendo un mensajito de la Palabra del Señor, Señor, las Sagradas Escrituras. Quiero leerles algo que me llamó la atención el día de hoy. Y antes que todo, pues, les deseo que estén bien, que la paz del Señor Jesucristo esté en sus hogares, y que se sienta muy, muy feliz en este día. Son mis mejores deseos. Bueno, yo quiero cantar algo. No soy cantante profesional, pero me gusta cantar. Si es de que en este día les voy a cantar una cancioncita que dice así. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Porque Cristo, nuestro Dios, hace al hombre feliz. En este día, quisiera, quisiera leerles algo que está en las Sagradas Escrituras. Y dice así. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. La gloria del Hijo en la encarnación. En el versículo 14, prosigue el pensamiento iniciado en los versículos 10 y 11 del primer libro de San Juan, uno de los cuatro evangelios, que está en el Nuevo Testamento. Este, ahí se encuentra lo que leímos. No solo se manifestó la luz verdadera al mundo, y no solo vino a su propio lugar y pueblo, sino que su infinito amor se muestra que él, el verbo, se hizo carne. ¿Quién es el verbo? El Hijo de Dios, que encarnó y se hizo carne. Es decir, que asumió nuestra naturaleza humana, debilitada durante un tiempo por los resultados del pecado, aunque sin pecado, en sí misma. En esta naturaleza humana se convirtió en el Emanuel. Él plantó su tienda entre nosotros, de ahí que nuestros ojos y mentes descansaron en su gloria. La brillantez de sus atributos divinos, resplandecieron a través del velo de su naturaleza humana. Esta gloria era la que se podía esperar de él, porque era la gloria del unigénito que procede eternamente del Padre y posee la plenitud de gracia y de verdad. Era en consecuencia la gloria de uno que es muy superior a Juan el Bautista. Como éste reconoció abiertamente cuando pronunció aquellas singulares palabras, éste era aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí en el sendero de la vida, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Nuestra propia experiencia como creyentes, creyentes en Jesucristo, nos capacita para dar testimonio de esta plenitud que hay en Cristo. Pues su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, tanto que por gracia somos salvos. Como las olas que suceden a la orilla del mar, tomando constantemente la una en lugar de la otra, la ley que fue dada por medio de Moisés era incapaz de suplir esta plenitud y gracia de verdad. Aunque pues en sí en realidad era buena, la ley era incapaz de salvar. También la ley exigía, pero no poseía la gracia perdonadora y habilitadora necesaria para los pecadores que se enfrentan con esas exigencias. La ley provenía, proveía los tipos y las sombras. Por ejemplo, uno de ellos es que los sacrificios en el Antiguo Testamento, o sea, en la ley de Moisés se hacían y venían y se hacían seguido los sacrificios, pero nunca en realidad verdad. Esta gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. con que su vida y su muerte redentora mereció la gracia y suministro de la realidad. O sea, que la gracia suministró la realidad. Verdad anunciada por los tipos y sombras de la ley mosaica. Y puesto que es plenamente divino siendo el unigénito de Dios que según su naturaleza divina reposa eternamente en el seno del Padre y le conoce perfectamente al Padre sólo él es capaz de ser el intérprete del Padre pues por consiguiente nos dio a conocer a Dios el cual nadie le ha visto jamás. Como vemos aquí Juan habla que él no era el Mesías sino que él daba testimonio del Mesías y aunque la ley por Moisés fue dada para que apaciguar la ira de Dios por el pecado pero la gracia que Jesucristo nos dio es suficiente no solamente para perdonar nuestros pecados sino para perdonar los pecados que se cometieron desde el principio de la raza humana hasta nuestros días y seguirá siendo suficiente para perdonar los pecados a todos aquellos que quieran reconocer a Jesucristo como su Salvador que quieran reconocer que él es el único camino y la verdad y la vida y que quieran reconocer que solamente en Jesús hay salvación. Bueno, hasta aquí la pequeña lectura el pequeño comentario que el Señor les bendiga y les ayude mucho sea con ustedes en esta hora pues dice la palabra que a todos los que creyeran en su nombre los que han conocido a Jesucristo y creen en su nombre a estos le seguirían las señales y las maravillas que Jesucristo hizo en esta hora como un creyente de Jesucristo como alguien que ha sido lavado y comprado por la sangre preciosa del Cordero quiero hacer una oración por a ustedes que me están escuchando y quieran que a ser incluidos en esta oración solamente tienen que creer en Jesucristo solamente tienen que creer en Jesucristo como salvador y solamente creer que Jesucristo es el que le puede dar paz hay mucha intranquilidad hay mucha inseguridad hay muchos problemas en la humanidad pero lo más importante es que no le asusten Cristo viene pronto y cuando venga Cristo será la solución de todos nuestros problemas es verdad que se está preparando el orden mundial para que venga el anticristo pero algunos se están oyendo y se están preocupando dicen que sería para siempre pero según las escrituras dice que después después de siete años que esté el anticristo reinando en la tierra o que el anticristo tenga su gobierno en la tierra viene Cristo a establecer su reino verdadero porque el vino para establecer su reino y regresará después de que sea el rapto de la iglesia cuando seamos librados de esta gran tribulación y regrese Cristo Cristo viene por usted viene por mí y por todos los que le estamos esperando voy a hacer una oración Padre nuestro en el nombre de Jesucristo de Nazaret ayudado por el Espíritu Santo vengo reconociendo Señor de que lo que pidamos a ti oh Dios Padre en el nombre de Jesucristo tu amado hijo tú lo harás Señor en esta hora te pido por aquellos que tienen tristeza te pido por aquellos que tienen angustia por aquellos que no tienen la paz de Cristo y están afligidos ruego en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad en estas vidas que han escuchado este pequeño mensajito este pequeño mensaje que es de tu palabra lo he extraído del libro de San Juan 14 al 18 y que este primer libro de San Juan del 14 al 18 haya penetrado los corazones las vidas de aquellos que escucharon te ruego Señor que te hagas vivo en cada corazón también Señor si habiéramos que los enfermos que están enfermos y creen dice tu palabra que los que al que cree todo es posible si pueden creer que Jesucristo es su sanador te ruego en el nombre de Jesús que los sanes sanes toda dolencia y toda enfermedad te pido una bendición muy especial por este país te pido muy especial una bendición Señor para los gobiernos que tú les des sabiduría como gobernar sabiamente y justamente porque todo el pueblo clama por un goberner por unos gobernantes justos unos gobernantes Señor que no opriman al pueblo sino que ayuden al pueblo Señor te ruego Señor que tú seas el que pongas todo eso Señor y si no lo conseguimos Señor en este en este tiempo y en el tiempo del orden mundial y en el tiempo de la bestia sabemos Señor que lo conseguiremos cuando tu venida sea real y tú establezcas tu reino te esperamos Señor y como dijo el apóstol Juan en el apocalipsis ven Señor Jesús ven pronto te esperamos Jesús bueno querido amigo que me has escuchado te he presentado un mensaje extraído del libro de los libros las sagradas escrituras en el primer libro de Juan del 1 al 14 que el Señor te continúe bendiciendo seas prosperado en el nombre de Jesús de Nazaret bendiciones hasta la próxima